Una delicada tarea, pero están cumpliendo de esta manera la Policía Nacional tratando de evacuar a las personas que han quedado atrapadas producto de este desborde. Vamos a acercarnos. Esta es la situación. Ahí está. Ustedes observan la tarea de la Policía Nacional con este helicóptero y que estas personas han quedado prácticamente atrapadas en la parte central. Es una señora la que ha quedado. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la señora con algunas pequeñas pertenencias. ¿De dónde va? Con algunas pequeñas pertenencias. Observen. Este es un trabajo, sin duda, a destacar que desarrolla la Policía Nacional en este tipo de emergencias. Ya han podido extraer a otras dos personas, pero van a hacer lo propio con esta señora que no ha podido cruzar a ningún lado. Ustedes observarán, al otro extremo está inundado y por este lado también hay una corriente fuerte. Ahí está. Hay dos personas. Son dos personas las que se están acercando lentamente para ser extraídas. Pero hay muchas más, sin duda. Acá hay otra persona también. Todos ellos están tratando de salir. Bueno, está subiendo la señora. Se queda el varón con alguna de sus pertenencias. Y el agua, el caudal de este desborde está aumentando. Ahí otra persona, otra persona más al fondo. Observamos también a otras dos damas. Dos damas. Es una señora. Es una mujer. Bueno, lo más importante es que primero se esté sacando a las mujeres quienes toda esta madrugada han soportado y han permanecido ahí aislados. Hay un niño. Hay una señora cargando a un menor de edad también. Bueno. Ahí está. Se les hace un poco difícil por el viento que provoca las hélices. Ahí está el niño. Las mujeres. Y todo esto ha ocurrido debido a que la Policía Nacional ha estado por acá monitoreando. Y luego han solicitado el apoyo aéreo para rescatar a estas personas que obviamente han permanecido todas estas horas aislados. Calculamos que acá en esta zona hay como unas 100 personas. Obviamente unas peores que otras. Sobre todo aquellas viviendas que están en el primer piso y han sufrido el embate de esta de este desborde del río Rima. Y hay otras familias que sí están en el segundo piso y pueden cobijarse mucho mejor. Muy bien. Entonces el helicóptero despega rescatando a estas personas. Esto ocurre en el corazón de Carapongo. Muy bien. Se eleva entonces el helicóptero evacuando a esas personas. Por acá vamos a avanzar. Avanza, avanza. Ahí está. Este es el el helicóptero de la Policía Nacional cumpliendo esta tarea ecomiable en esta situación de emergencia que vive la capital. Y estas son imágenes exclusivas de TV Perú al momento del rescate de los miembros de la Policía Nacional. Ahí está. el helicóptero de la Policía Nacional Realmente importante esta tarea. Van a seguir van a seguir con esta tarea entendemos porque hay más personas hay más personas vamos a no te acerques mucho ahí está una señora con su bebito acá está caballero hay otra señora caballero felizmente lo han rescatado. Sí, pues gracias muy agradecido porque estábamos preocupados totalmente no hemos dormido dos noches ya gracias señores Señora gracias a la Policía Nacional Sí, pero ya se han demorado mucho desde ayer ¿Cuánto tiempo han estado? Desde ayer hasta ayer estamos de hambre de sed toda la casa se ha hecho y nada los negocios ¿Dónde está la ayuda de las autoridades? Agua Chipa a Abitá Carapalco lo tiene olvidado ese alcalde Muy bien señora muy bien bien entonces esta es la tarea que sigue cumpliendo el helicóptero de la Policía Nacional ahí está bueno ha sido sin duda un trabajo titánico el que ha desplegado ha sobrevolado un tiempo prudencial para poder ver y evitar que ocurra cualquier incidente desde luego con estas maniobras aéreas que se desarrollan en este tipo de situaciones va a proseguir esta tarea va a proseguir observen yo creo que vamos vamos bueno vamos a suspender brevemente esta transmisión para para este luego retornar ya con toda esta tarea que despliega la Policía Nacional retornamos entonces en los próximos gracias